Miracle Mask, una máscara de frutas Aja que realiza un peeling enzimático en tu piel gracias a una combinación de ácidos de frutas 100% naturales, consiguiendo una exfoliación suave que elimina las células muertas y una renovación total de tu piel para mantenerla bien joven. Con todo ello conseguimos una piel limpia, libre de poros, sin imperfecciones, muy suave y además con un efecto flash, apta para todo tipo de pieles aunque la tengas hipersensible. ¿Qué ingredientes nos ayudarán a realizar esta exfoliación? Los Aja naturales como por ejemplo el ácido glicólico de la caña de azúcar, el láctico, el cítrico, el málico y tartárico de arándano, la naranja, el limón, el arce de azúcar y además nos apoyarán el extracto de papaya y la maca peruana que estimulan la renovación celular. ¿Cómo la aplicaremos? Una capa bien gruesa sobre la piel, limpia, lo dejamos de 5 a 10 minutos y enjuagamos con agua templada. Ah, y no pasaremos por alto su deliciosa aroma frutal, una absoluta tentación. Nos atrevemos a decirte prohibido comértela.